Bueno, supongo que gracias a Dios por las noticias que tengo, ha terminado todo pacíficamente, ha sido una participación muy importante en número lo que he leído, ¿no? Bueno, ya cada uno habrá votado, yo creo que esta es una votación de pasos, pero creo que cada vez más tenemos que pedir a los ciudadanos que sean responsables en el voto, ¿no? ¿Qué significa? No votar como River Boca, sino mirar bien las propuestas de los candidatos, sus condiciones personales, no es su historia de vida. Creo que eso es lo que tenemos que empezar y también pedir a los partidos que nos digan qué van a hacer, porque si no estamos a veces haciendo votos medios casi con los ojos cerrados. Sería muy bueno volver a lo que antes se hacían, que eran las plataformas, ¿no? Que cada partido diga en todos los temas qué es lo que va a tratar de hacer. ¿El tema de los valores de la persona influye en una candidatura, su entender? Sí, yo creo que sí. Somos una unidad, ¿no? Y uno lleva a la acción lo que es, con sus perfecciones, con sus limitaciones, todas las tenemos evidentemente, ¿no? Pero creo que, bueno, la persona en su trayectoria nos demuestra lo que uno puede esperar de esa persona, ¿no? Domingo de Ramos y bueno, también una fecha litúrgica más que trascendente. Sí, 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 sin duda. Hoy comienza la Semana Santa, que es una de las fiestas muy populares, que se ha visto un poquito empañado con esta cosa simultánea con las elecciones, ¿no? Mucha gente no ha podido participar por tener que cumplir los deberes del presidente de mesa, o bueno. Pero bueno, lo importante es que empecemos bien esta Semana Santa, ¿no? De todas maneras, en todas las parroquias se vivió esta fecha del calendario litúrgico, también en algunos barrios con procesión también. Sí, 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 no hemos parado. La Semana Santa es la semana del cristianismo por excelencia, ¿no? La liturgia lo llama la semana mayor, es la semana de la semana para nosotros, evidentemente que sin interferir en las elecciones no hemos suprimido ninguna actividad de la iglesia. Gracias. 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 Gracias.